Música Buenos días gente, un nuevo video más para ustedes Vamos a hablar sobre este sistema Este es un sistema de regulación de gases de escape En esta ocasión tenemos una falla Bueno, hemos tenido una falla que hemos solucionado aquí Pasaba viendo el compañero con esa falla Me contó que hacía explosiones como si fueran explosiones de bujía Reventaba, hacía como cohete y bien fuerte Hacía unas explosiones y también la moto se aguantaba Cuando él aceleraba, reventaba y se aguantaba Se pausaba la moto como si es que le faltara gasolina Vino acá el compañero, fue otro mecánico Le dijo que cambie carburador Que era carburador porque estaba muy viejo Pero como ustedes ven, la moto es nueva Es semi nueva Y el mecánico le dijo que cambiara el carburador Y por qué el mecánico le dijo que cambiara el carburador Porque ya le había cambiado la bujía Cambiaron la bujía y la moto seguía igual ¿Qué pasa aquí? Esta es una válvula de regulación de los gases Acá regula los gases de escape Este es un sistema Para que los gases salgan de una forma moderada Entonces acá este sistema falla Tiene la falla, esta es su falla de la 110 Quiero darle amigo este dato importante Esta es la falla de la 110 Cuando tu moto revienta Hace explosiones como si fuera para cambiar bujía Amigo, tienes que también descartar esta falla Esta válvula se mal logra Le hicimos un pequeño secreto acá Para que esto pueda trabajar de una manera eficiente De una buena manera Esta es la válvula que recura los gases de escape Todas, la mayoría de semiautomáticas tienen este sistema Llevan una válvula En este caso hicimos un secreto Y les voy a mostrar para que ustedes puedan aprender Para que este dato no se les escape Cuando reviente, cuando de explosión de la moto Y ustedes ya han cambiado bujía Pero sin embargo sigue dando explosiones Les voy a enseñar un secreto que nadie es amigo te lo va a decir Lo que hicimos acá Es Colocarle Y esto es el secreto Que anulamos el sistema Le pusimos un perno Aquí con un poquito de silicona Anulando todo esto Porque ya no estaba trabajando Estaba Estaba cerrado el sistema Acá lleva un diafragma Ya no abrí el diafragma Para que pueda regular los gases Ya no trabajaba la válvula Es por ello que anulamos este sistema Este es un sistema Para ir Es un catalizador Es un inyección de aire fresco Este sistema inyecta aire fresco Desde el filtro de aire Hacia la parte del escape Ecológicamente Para cuidar el medio ambiente Ya que el sistema Hace regresar Los gases no quemados De la cámara de combustión Hacia el cuello Del carburador La moto ya no se aguanta La moto ya no Ya no hace explosiones La moto ha recuperado La velocidad Anterior que tenía Está en su normalidad Tiene fuerza Tiene pique El compañero me está comentando De que la moto Se aguantaba demasiado Después de hacerle El secreto El compañero quedó contento Volvió nuevamente Vamos a darle un mantenimiento A su moto Y ahora Llegó el amigo Y me dijo Que la moto Está trabajando De una manera correcta Ya no se aguanta Ya no hace explosiones Y su moto quedó ok El amigo El compañero Ha vuelto Para un mantenimiento Y le estamos haciendo el trabajo Amigos Si te gustó el video Te invito Que te suscribas A mi canal Comentes Active la campanita De notificación Y me dejes Un buen like Gracias por ver el video